¡Ahhh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh! ¿En serio? ¡Anda, si hay gore! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Buen chico! ¡Ehhh, sí! Definitivamente hay algo de gore. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Conversión infinita! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Sí, sí! ¡Ven! ¡Buen regalito tenemos! ¡Pfff! ¡Oh, oh, oh! ¡Pfff! ¡Toma ya! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Jajaja! ¡Vaya juguetito! parecía una mina o algo así ala 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 aaa morit perros que dai ¿Qué haces tú? Toma ya SEPS Sistemas online, pero los countermangers aún están activos Calculando la ruta alternativa para el control del sistema principal Precioso ¡Oh, oh! Y esto no se sobrecalienta ¡Toma! 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 ¡Menudo trasto! Y después me lo quitará, seguro ¡Oh, oh, oh! ¡Joder, con la cobertura esta! ¡El, el! ¡Ah! 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 No sé de qué ha pasado ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué ascazo! No, ya lo tenía ¡Ah! 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 Vamos a ir aliándolo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Nueva York! Hemos vuelto a casa, creo. A ver qué pasa con la tía, que parecía habernos traicionado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te prometiste? ¿Algo que no te estás diciendo? Lo siento, debería tener algo al final del día. Buen hombre. ¿Qué nos lleva a la problemática de la mano? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vamos a ir.